Lamentablemente falleció el joven argentino que había contraído viruela del mono en México. Se trata de Santiago Molina, tenía 28 años, era de Córdoba y justamente se había contagiado viruela del mono en México. Bueno, falleció lamentablemente, tristemente, hoy tras permanecer internado durante más de un mes en estado muy grave. El joven había comenzado a experimentar síntomas de esta enfermedad hace al menos dos meses, pero en los últimos 20 días su salud se vio agravada. La salud de Santiago Oriundo de Calera se debilitó después de padecer reiteradas fallas multiorgánicas producidas por este virus, viruela del mono. El fallecimiento fue confirmado por Claudia, su mamá, quien en redes sociales aseguró que su hijo estará siempre en sus corazones.